Antes de empezar no olviden suscribirse, dejar un buen like, si te gustan los trailers, los simuladores, suscríbete a mi canal y empezamos con el video de hoy y no olvides chingarte una chela bien fría y arrancamos banda. Gracias por ver el video. ¿Qué tal camaradas? Hoy traemos este precioso International Lois Long Star y lo traemos con el skin de Corona, cerveza Corona, porque la pasión manda. Corona Extra, una de mis cervezas favoritas, aunque dicen que en México, o sea dicen que Corona exporta diferentes tipos de cerveza Corona, quiere decir que diferentes recetas, diferentes calidades de cerveza Corona. Y que en México se queda la más mierda, la más culera. Y bueno, les voy a decir de dónde vamos, estamos en Sombrerete y vamos para este poblado que se llama Canatlán. Son 245 kilómetros, habíamos retirado, entonces vamos a meterle pasión, sabrosura. Vamos saliendo de una vez, no olviden suscribirse. No les cuesta nada suscribirse, aquí me voy a ver un tantito. Estoy preparado para girar a la derecha, gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Puta madre, creo que di una vuelta a los pendejos. Gira a la derecha. Pues creo que sí me dieron, me hicieron dar la vuelta a los pendejos aquí. Esté preparado para girar a la izquierda. A la izquierda, me pude haber metido para acá. Sí, a la izquierda. Qué pendejada tan más grande. Vamos a ver la vuelta aquí. No, ya vi que no va a poder porque viene banda ahí enfrente. Tiene un autobús y un vehículo blanco. Es que cabrón va a lo largo. Tiene un autobús y un autobús. Aquí van otros amigos de Coca-Cola, pero como que aquí se medio envergaron, se iban a parar, creo. Vaya recto. Lo vayas a meter, hijo de tu puta madre. Vamos a ver qué tanto tiempo nos hacemos. Frene con motor. Reencaminamiento. Armarlo. Armarlo. Gracias. Bienvenidos a Durango. Buscando una nueva ruta. Casi le damos un chingadazo al compa ese. Vamos a checar la placa que no tengan reporte de robo, yo creo. Parece que está todo bien, banda, y vámonos. Sí, la verdad, este camioncito está al corriente de todos los pagos, de todos los trámites legales. Lo traemos todo legal. Le traigo la licencia vigente. ¡Perros! Lo traemos todo chido, lo damos todos 100% legales como debe ser. No queda de otra. No queda de horta. La gente está quedando un poco agripada. Me hagan agripado un poco. Ahora es que me escucho así medio... medio ticking break. Aquí tenemos un torto. A ver que ya consigo el motor de un torto. A ver que ya... Yo remeto las páginas ahí. Las páginas de mods. Recomputando. No sé si en algún momento alguien, no sé, me reclame por un mod. Pero la neta, pues... Yo lo descargo de páginas públicas. Y... Y sabes que si tú creas un mod, estás expuesto a que cualquiera lo descargue y cualquiera lo use. Y yo pues los descargo sin saber luego de quién son. Este... Pero sí... No importa. No importa. Encontraré una nueva ruta. Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. No importa. Encontraré una nueva ruta. Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. Ahí rebasamos bien a los camaradas esos. Porque si venía yo atrás de ellos, íbamos a pasar el día de la verga. ¡Vaya rector! Bienvenidos a Durango. Vaya rector. Vamos a aplicar la de México. y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Hicimos buenas maniobras pasaron los semáforos, pero ya ni pedo no hay de otra, a nosotros nos ponen un tiempo que en determinado tiempo hagamos el trabajo entonces y vuelva a girar a la izquierda tenemos que hacerlo de esa manera continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Hicimos de su puta madre Gira a la izquierda Me voy a someter pendejo Estoy preparado para mirar a la derecha Gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda Gira a la derecha Hacemos alto total porque no sabemos si vienen vehículos de ese lado Ahí nos va a dar chance Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Y nos andamos envergando La verdad que me gustó el viaje Lo sentí tranquilo, relax Nos venimos a una velocidad promedio A una velocidad normal Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha ¿Aquí es a la derecha o a la izquierda? Así es por abajo Porque ya es que los pendejos nos quieren dar otra pinche de ruta Salga a la derecha Gira a la izquierda Ahí el camarada ese como que no le gustó mucho que nos hayamos pasado en su cara Pero pues no quedara de otra Hemos llegado camaradas Hemos llegado Canatlán Ya llegamos a Canatlán Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos en el próximo viaje Hemos llegado a Canatlán Ahorita vamos a ver dónde lo parqueamos Y nos vemos hasta la próxima banda Cuídense mucho Hijo de toda su repinche madre Cuando sea posible Haga un cambio de sentido Vamos a ver dónde lo vamos a parquear Hanno 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!